Pero ahora sí, todos alineados. Momentos apenas para la partida. ¡Partida! La largada es bastante pareja en el Clásico República Bolivariana de Venezuela. Rápidamente Power Indy por el centro de la cancha surge al primer puesto. Kandinsky va a segundo por la parte interior. Se viene cortando hacia la baranda Power Indy y se va con tres largos. Kandinsky corre segundo junto a Gran Homero. Mientras tanto, My Force Inmate anda cuarto. En el quinto puesto se ubica Ilusionista y en el último lugar Gran Perseo a 18 del líder. Están pasando enfrente de las tribunas, dominando el ejemplar Power Indy. El Clásico República Bolivariana de Venezuela, pero Kandinsky, su compañero de cuadra, lo iguala. Y pasa al primer lugar conducido por Carlos Andrés Olivero. Segundo corre Power Indy. Entre estos a tres largos está el ejemplar Gran Homero en el tercero. Se busca hacia afuera Kandinsky. Esto lo aprovecha Gran Homero y se acerca al líder Power Indy. Mientras tanto, My Force Inmate anda cerca a tres largos en el cuarto lugar. Después corre Ilusionista y sigue en el último puesto Gran Perseo a 12 de la punta. Abrieron en 24 segundos tres quintos. Dominando Kandinsky nuevamente sobre Gran Homero. Trae cabeza de ventaja. 1.200 metros para el final. Quedó tercero Power Indy. My Force Inmate busca esa posición y lo consigue en el quinto lugar. A 18 de la punta anda Ilusionista y a 25 Gran Perseo en el último puesto. Los 1.200 en un minuto 14 segundos. Tres quintos. Está planteado el duelo Gran Homero por dentro y Kandinsky junto a él. 900 metros para el final en el Clásico República Bolivariana de Venezuela. Gran Homero el campeón del Estud. Los grandes dominan pero Kandinsky sigue pegado a él. 700 metros para el final. Mientras tanto My Force Inmate anda a 10 largos en el tercero. Gran Homero pone dos largos. Dos y medio en los 500 metros finales. Se escapa Gran Homero. Kandinsky para el segundo puesto. Tercero anda My Force Inmate. Los demás vienen lejos encabezados por Ilusionista. Entraron ya al derecho Gran Homero adelante. Kandinsky a 5.6 largos. En el segundo viene muy agotado. Se escapó Gran Homero. Y está ganando el Clásico República Bolivariana de Venezuela. Fácil al galope el pupilo del Estud. Los grandes Kandinsky para el segundo. Ilusionista para el tercer puesto. Los galopó Gran Homero en gran forma. A 18 largos. Segundo Kandinsky. Tercero Ilusionista. Cuarto Gran Perseo. Quinto My Force Inmate. Y Power Indy en el último puesto. Responde Gran Homero.